O sea, quiero que la gente vea esto, porque es alucinante, a ver la repetición, por favor A ver si ven la repetición, se tiene que ver la repetición en algún momento porque es acojonante Es que es acojonante, no, 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 a ver, no, no, no quiero ver esto, quiero ver la repetición, por favor ¿Dónde está aquí? Repetición, vale, vamos a darle, ¿vale? Vamos a darle Vamos a ocultar esto, vamos a poner esto, ¿vale? Vamos a poner esto, espérate, espérate, espérate Espérate, no, no, que quiero alejar la cámara, ¿vale? Así, espérate, espérate, no, yo quiero poner Vale, así, vale, 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 ahora oculto esto, mirad, mirad, ¿vale? Chuto, palo, es acojonante Luego viene el negro este, el negro, pum, para, palo, ¿vale? Luego viene el payaso este que, no sé, también Ah, no, ese es el mío, el Alex Hunter, pum, palo, es que es acojonante Luego, y este ya, pues la empuja y va adentro, o sea, es que no sé, mira, es que, pfff Hunter, pum, palo, pum, palo, pum, palo, es que, tres palos, es que es acojonante Bueno, ya está, voy a enseñaros esto, os quiero Bueno, ya está, voy a enseñaros esto, os quiero Bueno, ya está, voy a enseñaros esto, os quiero